Ya está tapada bien al ras, por eso no mantiene el agua, mire de hecho el agua viene con mucha fuerza, huele horrible y esto ya es un foco de infección para los niños. El agua de hecho ya llega muy, muy, muy lejos y es el pasadero de casi todos los carros y lo que mantiene un poco conectado hacia la escuela, son puras aguas negras y súper, 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 súper llenas de moscas y apestosísimas.